en este vídeo les mostraré cómo realizar la misión el eco azul perdido en la brisa marina 1 y el requisito para tenerla disponible necesitamos tener terminada la misión más allá de la costa de jinsu cada vez mejor en costa negra 1 acto 8 o en y e y e ¡Gracias! 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 ¡Gracias!